El tema que vamos a platicar ahorita se llama Humanismo Experimental. Nosotros hablamos del humanismo desde el punto de vista de lo concreto. Pasar un poco de lo filosófico y aterrizar en los problemas sociales. El hombre se encuentra inmerso en la actualidad en una cultura del individualismo, una cultura depredadora, una cultura egocéntrica. Entonces, donde ya nada parece importarnos, cada quien hace su mundo o crea su mundo a su antojo y condición. Nosotros hemos dicho que el humanismo no es un sentimentalismo social, no es un fanatismo filosófico, sino que el humanismo debe convertirse en una actitud del ser humano. El humanismo se ha convertido como en el anhelo de las sociedades actuales. Entonces, así brevemente, por definir el concepto del humanismo, es la revaloración y la dignificación del hombre en esta tierra. En el humanismo experimental, Dios y el hombre tienen cada cual su lugar. ¿Por qué le llamamos experimental? A diferencia del humanismo abstracto, el humanismo que nosotros estamos proponiendo debe ser práctico. Es un humanismo efectivo, que se vea en nuestras acciones. Platicaba con Monse Leiva, que tú la conoces bien, una amiga muy metida en la cultura, a quien le mandamos un abrazo, un saludo muy afectuoso. Y me dijo, yo creo que vas a platicar con él, y lejos de liberar dudas, te vas a quedar con muchas más. Y yo dije, y ahorita que estoy viendo el platicar, pues surgen más dudas. Pero sí entendemos, y quiero que entendamos allá detrás de cámaras, que mucha falta le hace a este país, ya no me voy a hablar del planeta, voy a hablar de este país, el humanismo. El humanismo que estás proponiendo, que pareciera en algunos términos que hablas, Gustavo, que va de la mano con la religión, de repente no tanto, de repente que hay que aventarlo a la sociedad. Porque necesitan saberlo, leerlo, entenderlo, para que mejoremos esta sociedad que mucha falta le hace. Y yo te mando un saludo, Monse, porque tenías mucha razón. Yo creo que conforme pase el tiempo y conozca a Gustavo, voy a ir entendiendo más este tema. Vamos a un corte comercial, regresamos, vamos a seguir platicando con Gustavo Jiménez. Trae un libro que nos va a regalar algunos ejemplares, para que usted, si no le agarró mucho el hilo, pero le interesa el tema, el libro le va a liberar muchas más dudas. Regresamos, no se vayan. Si tienes poco tiempo o trabajas, inscríbete a nuestro sistema abierto en la licenciatura.